Música Bienvenidos a un nuevo episodio del Campus Upau. Hoy conoceremos el Centro de Servicios Jurídicos Teófilo y Drogo Delgado, instalado en la Torre Upau, en la urbanización Natacha Alta. Este centro es importante para los estudiantes de Derecho, los egresados y los sectores de la comunidad de escasos recursos. Música ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por su visita a este Centro de Servicios Jurídicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que funciona en la Torre Upau, en los niveles 2 y 3. Tiene tres unidades de formación continua, de investigación y semilleros, y la clínica jurídica. La dirección está a cargo de quien les habla, y tenemos el personal que elabora en estas unidades. Podríamos nosotros avanzar para que verifique las fortalezas de esta unidad académica. Como hemos venido caminando o recorriendo los ambientes del centro, acá en este nivel se encuentra la dirección, la biblioteca en físico con estantería abierta, la sala de reuniones, la que hace también las veces de sala de lectura, y luego encontramos ya la coordinación de la unidad de formación continua y al fondo el cine jurídico, que es una herramienta que lo utilizamos como laboratorio para analizar los filmes o las películas. Este es el cine jurídico, un ambiente bien equipado, moderno, tiene sonido envolvente, ecra, en donde se proyectan las películas que son necesarias para el análisis que cada profesor en su especialidad realiza. Y sobre todo sirve a la comunidad jurídica en general porque, como decíamos, la unidad de formación continua, sus actividades están dirigidas a ingresados, vale decir, bachilleres, profesionales del derecho. Cada curso especializado que se realiza utiliza toda la tecnología a nuestro alcance. Puede ser un enlace virtual, que estamos autorizados para hacerlo, pero también se proyecta la misma conferencia en esta sala en ELECRA. Este es el segundo nivel del centro donde funciona la unidad de investigación y semilleros a cargo de la doctora Claudia Mori Ugarte y la unidad de clínica jurídica y asistenta social a cargo del doctor Pedro Pablo Ángulo de Pina. Centrándonos en lo que es investigación y semilleros, este es el ambiente propicio para fomentar y promover todo lo que es investigación jurídica, vale decir, la cientificidad del derecho que involucra, atrae y en donde vive y conviven los docentes con los estudiantes. Hablar de semilleros de investigación quiere decir formar equipos de trabajo que los entrenan y que promueven en los estudiantes es ese afán de conocer realmente el mundo jurídico y esto hace que se elaboren trabajos muy importantes en donde la universidad es representada por destacados estudiantes en eventos nacionales e internacionales. Aquí en esta unidad académica nosotros desarrollamos labor de asesoría jurídica y también de patrocinio, es decir, atendemos a la comunidad en cuanto a los procesos judiciales de tenencia, alimento, régimen de visitas, rectificaciones de áreas de linderos, rectificación de partidas, entre otros procesos judiciales que nos demanda la comunidad. Atendemos de manera preferente a las personas vulnerables, pero también atendemos a los usuarios, también a los estudiantes de la comunidad universitaria y a la gran familia orregliana. En ese sentido, son ustedes bienvenidos, contamos con cinco profesionales especializados de diferentes materias, civil, penal, laboral, administrativo, entre otras y estamos atendiendo todos los días de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Los esperamos con la calidez que corresponde. La universidad se sigue expandiendo y de tal manera no solo beneficia a la comunidad orregliana, sino también al norte de nuestro país. Nos vemos en un próximo episodio del Campus UPAO. ¡Suscríbete al canal!